En lo personal esperaba un poco más, creo que la situación actual del puerto ya la conocemos, la hemos vivido desde que iniciamos el gobierno. Creo que hoy en día la ciudadanía no necesita saber más de las situaciones críticas del puerto, creo que hay que implementar ya los planes de acciones, ya fue más del mes y medio que estamos en el gobierno y es oportuno que ya iniciemos con las acciones de rescate del puerto, no podemos cerrar el año pensando también en la administración pasada y en los problemas que dejó. Se hizo una propuesta de ir al gobierno del estado, yo creo que corresponde al gobierno, de hecho la ley así lo estipula, que cuando ya no está en manos del gobierno municipal corresponde al gobierno del estado apoyar y corresponde en este caso a Guillermo Padrés apoyarnos con el rescate del municipio, ¿por qué? Porque es uno de los principales municipios del estado de Sonora y porque representa un grupo importante de población que hay que atender. Se hizo la propuesta en torno a eso, ir a apoyarlo, que vaya todo el cabildo a gobierno del estado y que se haga la petición de manera más personal. Sé que hay 40 municipios en la fila, pero creo que Guaymas debe de tener prioridad. Gracias.